Santo Evangelio de hoy, Jueves 24 de Junio de 2021 Primera lectura Lectura del profeta Jeremías En tiempo del rey Josías, el Señor me dirigió la palabra y me dijo Antes que te formara en el seno materno me fijé en ti Antes que nacieras te consagré a mi servicio y te hice profeta para las naciones Yo respondí Ay, Señor, soy demasiado joven y no sé hablar El Señor me contestó No digas que eres demasiado joven Tú irás donde yo te envíe y dirás lo que te ordene No les tengas miedo que estoy contigo para librarte Son palabras del Señor Entonces extendió la mano y me tocó los labios Y añadió Mira, yo pongo mis palabras en tu boca Hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos Para arrancar y derribar Para destruir y demoler Para edificar y plantar Palabra de Dios Salmo responsorial En el seno materno tú me sostenías A ti, Señor, me acojo No quedé yo derrotado para siempre Tú, que eres justo Líbrame y ponme a salvo Inclina a mí tu oído Inclina a mí tu oído y sálvame En el seno materno tú me sostenías Sé tú mi roca de refugio El alcázar donde me salve Porque mi peña y mi alcázar eres tú Dios mío, líbrame de la mano perversa En el seno materno tú me sostenías Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza Señor, desde mi juventud En el vientre materno ya me apoyaba en ti En el seno tú me sostenías En el seno materno tú me sostenías Mi boca contará tu auxilio Y todo el día tu salvación Dios mío, me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas En el seno materno tú me sostenías Segunda lectura Lectura de la primera carta de San Pedro Hermanos Ustedes no han visto a Cristo Jesús Y, sin embargo, lo aman Al creer en Él ahora, sin verlo Se llenan de una alegría radiante e indescriptible Seguros de alcanzar la salvación de sus almas Que es la meta de la fe Los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes Investigaron también profundamente Acerca de la salvación de ustedes Ellos trataron de descubrir en qué tiempo Y en qué circunstancias Se habrían de verificar las indicaciones Que el Espíritu de Cristo Que moraba en ellos Les habían revelado sobre los sufrimientos de Cristo Y el triunfo glorioso que los seguiría Pero se les dio a conocer Que ellos no verían lo que profetizaban Sino que estaba reservado para nosotros Todo esto les había sido anunciado ahora a ustedes Por medio de aquellos que les han predicado El Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo Enviado del cielo Y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En tiempo de Herodes Rey de Judea Había un sacerdote llamado Zacarías Del turno sacerdotal de Abías Que estaba casado con una mujer descendiente de Aarón Llamada Isabel Ambos eran justos a los ojos de Dios Y llevaban una vida intachable Según todos los preceptos y mandatos del Señor Pero no tenían hijos Porque Isabel era estéril Y ya eran ambos de edad avanzada Una vez que oficiaban en la presencia de Dios Los sacerdotes de su turno Según el uso que tenían para el servicio del templo Le tocó a Zacarías entrar al santuario del Señor A ofrecer el incienso A esa hora toda la multitud se encontraba orando fuera Entonces se le apareció un ángel del Señor A la derecha del altar del incienso Zacarías se sorprendió al verlo y se llenó de temor Pero el ángel le dijo No temas, Zacarías Que tu oración fue escuchada Isabel, tu mujer Te dará un hijo Al que debes ponerle el nombre de Juan Él Te ha de traer gran gozo y alegría Y muchos se alegrarán con su nacimiento Porque será grande a los ojos del Señor No beberá vino ni bebida embriagante Y se llenará del Espíritu Santo Ya desde el seno materno Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios E irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías Para reconciliar a los padres con los hijos Y para hacer volver a los rebeldes a la sensatez de los justos Preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto Palabra del Señor Señor Jesús Tú que fuiste anunciado por Juan el Bautista Danos la gracia de ser tus precursores en el mundo de hoy Ante todo con nuestro testimonio de vida Apreciada comunidad Hoy celebramos el nacimiento de Juan el Bautista Demos desde ya gracias a Dios por este maravilloso día Que llega colmado de bendiciones Gracias a ustedes por estar presentes un día más en el Santo Evangelio de hoy No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho Y compartir este video con tus familiares y amigos Para que la palabra del Señor llegue a todos los hogares El evangelio de la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista Forma parte de los así llamados relatos de la infancia de Jesús De modo particular este texto sigue la escena de la visita de María a la casa de Zacarías Después de la anunciación del ángel mensajero de la nueva creación La anunciación de hecho inaugura gozosamente el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo El gozo de los tiempos nuevos que ha llenado a María inunda ahora el corazón de Isabel Ella goza por el anuncio traído por María Ella por su parte proclama la grandeza del Señor Porque el poderoso ha hecho cosas grandes en ella Como también ha obrado grandes prodigios por su pueblo necesitado de salvación La expresión se cumplió el tiempo Nos recuerda que esta realidad no solamente sorprende a Isabel Preñada Sino que revela también algo del proyecto de Dios San Pablo en efecto dice que cuando se cumplió el tiempo Dios mandó a su ungénito Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley Para que recibiéramos la adopción de hijos de Dios En el cumplimiento de los tiempos Jesús inaugura una era de salvación El nacimiento de Juan el Bautista estrena este tiempo de salvación Él de hecho ante la llegada del Mesías Zacarías se alegra y salta de gozo en el vientre de Isabel su madre El hijo no se llamará como su padre Zacarías Sino Juan Zacarías nos recuerda que Dios no olvida a su pueblo Su nombre en efecto significa Dios recuerda Su hijo ahora no podrá ser llamado Dios recuerda Porque las promesas de Dios se están cumpliendo La misión profética de Juan debe indicar la misericordia de Dios Él por tanto se llamará Juan Es decir Dios es misericordia Esta misericordia se mantiene en la vista al pueblo Exactamente como lo había prometido por boca de sus santos profetas de un tiempo El nombre indica por tanto la identidad y la misión del que ha de nacer Zacarías escribirá el nombre de su hijo sobre una tablilla Para que todos puedan verlo con asombro Esta tablilla evocará otra inscripción Escrita por Pilato para ser colgada en la cruz de Jesús Enséñanos Señor Jesús A ser como el trigo Que cae en tierra Y muere para que una nueva vida resurja Amén Padre nuestro Que estás en los cielos Te doy gracias hoy día Como todos los días Por permitirme ver un nuevo amanecer Por darme salud Fuerzas y esperanzas para levantarme Y enfrentar al mundo Te doy gracias Por el desayuno con que me alimento Te doy gracias Por los seres queridos que tengo Por despertarme Y tener una cama y un techo Gracias por todos estos regalos que me has otorgado Y bendíceme para que nunca me falte nada Estoy Padre Eternamente agradecido Porque cada día Representa una nueva oportunidad Que tú me das Y espero tu guía Para aprovecharlo y servirte Amén